Johnny, ¿por dónde vamos? Es que tú eres el que entiendes aquí. Pues estábamos ya por el paseíto este, nos estamos acercando a la ladera del río. Ladera, laderita. Y ahí al fondo, ahí está. Mira. Como ya. Como observamos, en el paseíto este no hay ni el gato. Ni el tato. Ni el tato. Ni el tato del gato. Está guapo esto, ¿eh? Ya han encendido ahí una luchita. Qué bonito. Ya han encendido ahí una luchita. Mira el tato. Muy bonita. Y el tato viene con sus conmigo. Y la tata. Oye, ¿a quién le estoy tocando? ¿Esto qué es, todo es chino? ¿Qué pasa aquí? Cuidado, se ha puesto esto. Oye. Oye, no te voy a comer. El chío, no te voy a comer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no todo el paso.